El jugador delantero de Chivas Javier Eduardo López, admitió que admira al ex capitán del club América Rubén Zambuesa. Comentó lo siguiente en una entrevista. Todos son buenos jugadores, antes admiraba mucho a Rubén Zambuesa, desde niño siempre lo admiraba mucho, ha sido de mis jugadores favoritos de México, pero ahora ya no está. De América todos son buenos jugadores, al único que he admirado era a Zambuesa. ¿Qué opinas de esta declaración? Deja tu comentario. Seguiremos informando.